Fan de Kate Middleton toma el sitio web de la marca de lujo de Meghan Markle. Una fan de Kate Middleton acaba de tomar un movimiento audaz contra la duquesa de Sussex, con la esperanza de que no le importe que un sitio web que suena similar a su marca de lujo en realidad redirija a las personas a una versión del Reino Unido, que conecta directamente con un banco de alimentos y confianza, tratando de recaudar más de mil libras. El sitio web incluso tiene una audaz disculpa subyacente y las palabras, perdón, permiso, antes de nombrar el fideicomiso en cuestión. El mismo secuestrador también agregó que sus pensamientos están con Catherine y espera que a Meghan no le importe esto. Esta medida se produce poco después de que Meghan Markle lanzara un paquete de relaciones públicas con uno de sus últimos productos, YAM, a un grupo de 50 amigos cercanos y confidentes. Sin embargo, los expertos reales de todo el mundo están frenéticos por esta medida, y algunos incluso ridiculizan la elección del producto en su conjunto. También es pertinente mencionar que el príncipe Harry también está involucrado en su propio esfuerzo, además de la serie documental de Netflix sobre polo, amistad y jardinería que se dice que saldrá con los dos Sussex juntos. También está involucrado en una apelación para su caso de seguridad en el Reino Unido, con el fin de proporcionar a su esposa Meghan Markle y a sus hijos, Archie y Lilibet, guardias financiados por el Estado cada vez que viajan para reunirse con la familia real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!